Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que me estés viendo y escuchando y el lugar del mundo donde me estés viendo y escuchando. Otro lunes, que nos volvemos a ver, otro vídeo del doctor Antonio Ríos y otro tema que es el tercer, el tercer vídeo de un solo tema y os ruego encarecidamente que no veáis este vídeo sin ver el vídeo anterior y el anterior. Son tres vídeos de un solo tema, dividido en tres podcasts, ¿vale? Por favor, os ruego, haced lo que queráis, claro, pero os ruego porque no se va a entender este vídeo si no veis el segundo y el primero. En el primero vamos a hablar de adolescentes con buena salud mental, el tercer vídeo y último. Y es, en el primer vídeo hablamos de la definición y qué es salud mental, el segundo, qué hay que preparar y entrenar para una buena salud mental, y obviasi decir cómo hacerlo eso, ¿de acuerdo? Yo parto de la definición de la OMS, que ya la hablamos en el primer vídeo, y de una metáfora que me gusta mucho de Bergoglio Luri, que es un saco vacío no se aguanta derecho. Es decir, un saco si está vacío, haciendo referencia al hijo, el saco, metafóricamente hablando, claro, pues si no está lleno, no se mantiene derecho, no se mantiene de pie. Y no querramos llegar a la adolescencia sin haberlo llenado y haberlo hecho fuerte, y a la juventud. Y lo que yo dije en el primer vídeo, lo que estamos teniendo es fruto de lo que hemos educado y como hemos llenado los sacos de los hijos, ¿eh? Entonces, mucha gente lo ha hecho muy bien y de otra gente pues no está bien, ¿de acuerdo? Voy a hacer referencia a las seis estrategias que dije el otro día, de las cuales hay que llenar el saco. Primera, hay que llenar de tolerancia la frustración, y eso hay que enseñarlo y hay que educarlo. Y hay que entrenarles a que contemplen en su vida que puede haber sí es y no es. No todo lo pueden tener, todo lo pueden conseguir, y todo lo que pidan se les tiene que dar. No. El doctor Stibill, que lo conocéis también muchos de referencia, dice que la vida es frustración, que el éxito es puntual, y que es fruto de mucha frustración y de mucho esfuerzo, el éxito. Por lo tanto hay que educarles a esto, hay que prepararles, porque si no luego cuando venga una frustración a los 13, 14, 15, 16 o 22 años, no van a estar preparados, y entonces se nos hunden, se cae el saco. Segundo, no sobreprotegerles, de eso hay que llenarles el saco, no se les sobreprotege, no se les almohadilla, no se les quita el sufrimiento propio de la vida, de su edad, no hay que darle más sufrimiento, pero el de su edad lo tienen que tener. La vida tiene una dosis de sufrimiento, y tienen que aprenderse, no le metáis en una burbuja, una burbuja hiperprotectora que no les prepara para la vida, que le evita el sufrimiento, pero no le estás preparando, y cuando le llegue el sufrimiento que le va a llegar, no están preparados. Tercero, que haya normas y límites, presencia de normas y límites en su vida desde el principio. Siguiendo a Elvira Lindo, nos han educado a nosotros creyendo que este mundo era un valle de lágrimas, y nosotros hemos educado diciéndole a nuestros hijos que esto es un parque temático. Pues no, no es un parque temático, no, hay que hacer esfuerzos, y hay normas, y hay límites, y hay cosas que son correctas y no correctas, adecuadas a su edad, y para eso hay muchos vídeos de esta temporada y de las anteriores donde explico las normas y los límites. Cuatro, hay que llenar ese saco de aprendizaje al esfuerzo, a la disciplina, al orden, a la perseverancia, a la lucha, a contemplar que ante el fracaso, ante una cosa que no lo consigo, hay que mantenerse y hay que esforzarse. Esto, por ejemplo, se entrena muy bien en el deporte, y eso lo hace muy bien, y pues eso hay que pasarlo a la vida cotidiana, a las cosas de la vida cotidiana. No bajar el nivel, no bajemos adaptándonos a, venga, con poquito nos, no, 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 no bajemos más el nivel, por favor, no bajemos más, que estamos llegando a niveles ínfimos, muchas cosas de la vida, ¿vale? Que consigan las cosas por esfuerzo, por disciplina, porque lo hagan, que se paguen algo ellos, que vayan en autobús, que vayan en metro, que vayan andando, no todo se le facilite. Quinto, que se llene el saco de que se sientan valorados y estimados, que tengan buena autoestima, y eso porque alguien desde pequeños lo ha hecho con ellos, y le ha valorado y le ha estimado, ¿vale? Reforzarle positivamente, hacerles sentir bien con las cosas que van logrando, y por último, entrenarlos, llenar el saco de aprendizaje de que sepan, aplazar, esperar, no inmediatismo. Hoy la sociedad es inmediatista en todos, y hay que prepararles porque no todo va a llegar rápidamente, hay que saber esperar y perseverar. No le compráis todo inmediatamente, decirle dentro de tres, cuatro, seis meses, aunque tengáis dinero, no. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que tú has ido entrenándolo, llega la adolescencia y todo cambia, como sabéis que os he dicho en el vídeo 25 de esta temporada, hace cuatro vídeos, miradlo si acaso. Llega todo y cambia, y al cambiar, pues claro, te lo van a discutir todo, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es que estén preparados, que haya sido un saco fuerte, educado a la frustración, a tolerar la frustración, aunque no haya sobreprotección, que se sepan seguros, que se crean en ellos y tal, y que realmente vean que hay normas y límites, se les ha preparado para los avatares de la vida cotidiana, que es como dice la OMS, que se adquiere una buena salud mental. ¿Vale? Terminamos. Mucho ánimo, leeros los tres vídeos, y nos vemos el próximo lunes con un tema que a mí me gusta mucho y que es divertido, porque es de la vida cotidiana y es decodificando la mente de un adolescente. Que paséis una feliz semana. Hasta el lunes.